de gusto y descanse en una atmósfera diferente. Restaurante y hotel Villa Isabel. Nuestro menú preparado con ingredientes de lo fresco y natural. Con dedicación y pasión para que disfrute del buen comer. Especialidades del chef. Restaurante y hotel Villa Isabel. El arte de la hospitalidad y el confort. Kilómetro ciento sesenta y cuatro y medio carretera al pacífico. Restaurante y hotel Villa Isabel. Calidad y calidez como en casa.